¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y esta vez estamos con FIFA Mobile o FIFA 19, FIFA Mobile, perdón Y en este caso vamos a traer solo un gameplay sencillo, jugando cara a cara De hecho, es el modo de juego que más me gusta, aunque no lo he jugado tanto como quisiera Básicamente por dos cosas, una que sería que estoy en el, digamos, en este modo campaña Que es, es, no, me está costando tratar de ganarle al Manchester United Que de hecho si puedo, el siguiente video, espero, espero yo ya haberle podido ganar Y pues traerle lo que es simplemente la recompensa de, ¿cómo se llama? Milkovinch Savitz, así lo voy a poner Y bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser un gameplay sencillo y más aparte explicarles un montón de cosas Básicamente, que voy a regresar con los videos de FIFA Aún no sé qué contenido voy a subir o qué es lo que podría hacer en este FIFA Aparte de los, digamos, gameplays como este Bueno, les voy a mostrar mi escuadra, que esta sería con la que estoy jugando de momento Pero no es, ¿cómo les diré? No es la que estoy, bueno, no es la mejor que podría tener Voy a enseñarles a todos mis jugadores Entonces, como verán, no tengo muchos jugadores, solamente tengo estos La mayoría de ellos son, digamos, entrenados o incluso, o sea, creo que O sea, son comprados y entrenados, pero ninguno de ellos es, por ejemplo, de los caros Creo que el más caro que compré fue Bernard Que de hecho es bastante bueno, pero pues casi no lo utilizo Así que bueno, como podrán ver, aquí está mi escuadra Esta, como les digo, no es mi escuadra como tal definitiva De hecho, la definitiva que siempre normalmente usaba Hasta antes de que cambiaran lo de la química Era esta, que es 85-120, que le iba mejorando poco a poco Como verán, es una escuadra totalmente de, digamos, pues de México, básicamente Tratando de hacer lo que sería una escuadra de las chivas Que saben que es mi equipo favorito Pero un poquito mejora, saben, o sea, es decir, le metí jugadores Pues bastante interesantes Así que pues, pues simplemente sería esta la escuadra que estaría utilizando Pero bueno, vamos a ir al gameplay Si me quedé con 86-94 Y vamos a ver un cara a cara que ya estoy en división clase mundial Que la verdad es que va, digamos Me ha costado bastante porque desde que actualizaron Creo, o sea, esto lo vi por un video de estos que salen en recomendación Creo que actualizaron y quitaron algunas cosas Pero sí que me he dado cuenta de una cosa después de esta actualización No sé ustedes cuándo verán esto, sinceramente O sea, es decir, lo estoy grabando domingo Sí, sí, soy muy, muy, muy veloz al editar y eso Lo subiré el lunes, quizás martes Una escuadra de la, de hecho, de la liga MX Interesante, o sea, es O sea, impresionante, saben, porque Bueno, como les iba diciendo Movieron un poquito lo que es de la química Y ahora la química ya no es, digamos Ya no surte tanto efecto Como antes, saben Es decir, antes, por ejemplo, la química Por ejemplo, en modo de este ¿Cómo se llama? No me acuerdo los nombres El modo ataque enfrentado Como adjetivo mejor Es decir, te podrías enfrentar hasta un equipo de medio 89 Que no tuviera tanta química Y tú siendo química 120, medio 85 Entonces, esto ya, ya lo movieron Y ahora, al parecer Pues la química ya no es lo más importante de esto Es más importante la media que la química Ok, una disculpa por esa pequeña pausa Pero, bueno, tuve una pequeña interrupción Ahí está la interrupción Me caigo en... Es que... Bueno, aunque estén ladrando Pues ya ni modos Vamos a tratar de seguir grabando el gameplay Y ya no me acuerdo de qué les estaba diciendo Lo que sí me acuerdo es que por poquito Y me metían un gol Bastante absurdo Cuando Orbelín Uff O sea, Orbelín Orbelín Pinedas Están haciendo también una Liga MX Vale mucho la pena tenerlo Porque es impresionante O sea, los long shots que hacen Son impresionantes Por cierto, estoy jugando con el Touch Sí, estoy jugando con el Touch Y si puedo Aquí he tenido algunos fallos Voy a intentar Hacer un gameplay Con lo que es el control No sé si vaya a salir bien Porque me he acostumbrado bastante A lo que es el Touch De hecho, prácticamente ahora Ya todos los juegos Lo estoy jugando con Touch No, no De hecho, sí a todos O sea, todos los estoy jugando con Touch Que de hecho en cierto punto Es más cómodo Porque es decir Por ejemplo El control no lo puedo No lo puedo llevar Digamos a todos lados Es decir, solamente cuando estoy en casa Entonces sí que es cierto Que cuando estoy fuera Es, digamos Es mejor acostumbrarse Así al Touch Porque si estás fuera Digamos, puedes jugar partidos Y no pasaría nada Así que bueno Se va a acabar el primer tiempo Se va a acabar el primer tiempo Ok No, o sea Ya saben que yo cuando grabo No me concentro muy bien En lo que hago Y seguramente pierda por Bien Gudiño O sea, también Gudiño Un porterazo Que de hecho le tengo que subir Lo que es la media Va a ser No, no, no va a ser gol Perfecto O sea, también Es impresionante Como les digo Gudiño Le quiero subir la media Por lo menos A una media 85 Sería fantástico Porque es decir Gudiño Como es alto La verdad es que Digamos No ataja Sino que desvía los balones Bastante bien Así que bueno Vamos a tratar de O sea, quiero Quiero ganar Quiero ganar A ver si es que podemos No sé que otra cosa También les iba a decir O sea Es que Es que la La interrupción O sea, se me fue todo O sea, se me fue todo Perfecto Vamos Uff Esto es lo que no me gusta O sea, es decir Del este Digamos Joystick Virtual No me gustan Porque Como les diría Como que hay veces Como que no No te funciona bien O como que no Como que le falta más Control Saben Control como este Que acabo de hacer Perfecto Tripier Me quito aquí No, no No me pude quitar Aquí no Aquí no Que también lo tengo Pero Pues de momento No lo pude usar En esta alineación De hecho lo utilizo Para lo que es La 442 Que normalmente Era la que utilizaba Pero de repente Probé esta Que es la 433 Que de hecho Va con Neymar Y pues Me va un poquito mejor Ok O sea, no No estoy haciendo nada A pesar de que Digamos Yo tengo mejor media Tengo mejor química Tengo mejor todo Y no estoy haciendo nada Será porque estoy grabando Y no me concentro En jugar Y debería ser Bueno Es que también Cuánto tiempo llevo Sin grabar O sea, es impresionante Creo que desde el mes De Uy, uy, uy O sea, es decir El último video Creo que lo grabé Fue en octubre Aunque los videos Se subieron Se subieron ya Para noviembre Uy Estuvo muy cerca Estuvo pero muy Muy cerca Perfecto Vamos a tocar aquí Con Bailey Bailey que también Pues de los defensas Que me tocó Bastante bueno Eh Si que es cierto Que deberían invertir Más en jugadores Y dejar de estar Invirtiendo en En lo que es En subirles la media Pero es que es decir Un jugador por ejemplo De medio 82 Ya casi casi Te viene valiendo El millón de monedas Entonces es impresionante O sea, medio 82 Más o menos Bueno, saben Porque hay medias 82 Que sí que valen menos Pero es porque son Algo maletas Ok De hecho ya me he enfrentado Con varios equipos También de la liga MX El De hecho el otra vez Justamente cuando estaba jugando Con mi equipo No al 100% Porque está Neymar También me topé Con uno que es De la América Impresionante 0-0 Termino el partido Por cierto Y O sea Es impresionante Pero creo que no soy El único Digamos El único idiota Que Que se hace Una escuadra De la liga MX Para jugar a este FIFA Saben Pero bueno O sea Son cosas mías Vamos a empatar Este partido Impresionante A no ser A no ser que de repente Aquí me Me salga Me salga No me va a salir nada No me va a salir nada 1-90 0-0 O sea Se acabó Voy a jugar Una Un partidito más O sea Este me da miedo Este me da miedo Este rival me da miedo Efectivamente Me da miedo 87-95 Bueno Si me concentro Le puedo meter un gol Ahora Que él me meta 6 u 8 goles Es también Muy viable Por cierto También les voy a enseñar Lo que es mi liga Por si quieren unir Por si Quieren unirse a mi liga Que la verdad Es bastante malita O sea Es decir Pues impregnate Con Digamos Las pocas personas Que he hecho Pero bueno Ok Vamos a O sea Aquí Aquí tiene que ser gol Aquí no fue gol Perfecto Orbelín Pineda Para Neymar Neymar toca el centro Para Gutiérrez Gutiérrez Que también es impresionante También launchó Bastante buenos Perfecto Tiramos larga Y la va a tener Lozano No No O sea Es impresionante Es impresionante También Es cierto Que por ejemplo De jugadores De la liga Venga Ven a O sea Si ya está Me trabo Me trabo Al hablar O sea No 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 puedo Hablar bien O sea Me tengo que Volver a acostumbrar A esto A grabar Videos Y a ver si Neymar puede No También Oí de un truquito Que es el doble tiro Que supuestamente Ya no funciona O sea No sé O sea Es que Es decir A ver Tengan en cuenta Que yo no he jugado Desde el FIFA móvil Diecisiete Me parece Desde ese Fue el último Que jugué Jugué al dieciocho Pero muy poco No sé Es decir Fue una 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 cosa De nada Básicamente Lo que jugué Y apenas Me estoy Acostumbrando Nuevamente A lo que son Estos controles Y encima Con todo Saben que Yo estaba Acostumbrado A jugar Con control Pero bueno A ver si podemos Aquí armar Una buena jugada Tengo que Retroceder Hacia atrás Tocamos aquí Venga Con E Venga Con E Venga Con E No puede ser No puede ser O sea Un disparo Que vaya al Angulito Un disparo Que vaya al Angulito No no Verdad Así por cierto Lo que les iba a decir Del Cone O sea Es un jugador Bastante Bastante Rápido Se lo recomiendo Mucho también Para pues Si hacen Lo que es Una liga MX O un equipo De México O sea El Cone Es bastante Rápido Mejorándolo O sea Es decir Ya creo Me parece Mejorándolo A media 80 Me parece Ya te da 100 de ritmo Bueno Si 100 de velocidad De sprint De ritmo Creo que es 90 Y No sé Si 98 O 99 Ya Pero Es Es bastante Rápido Ok Vamos a tratar Se va a acabar El primer tiempo Así que No me debería Arriesgar Ok Vamos a tocar Aquí Y Va a pitar Seguramente Va a pitar Seguramente O sea No me hizo el regate O sea Es impresionante A veces que Que no me hacen Las cosas que yo quiero Y pita Y pita Ahora A ver A ver Me necesito Concentrar Me necesito Concentrar Y Es que Si me concentro No comento Y si comento No me concentro Es decir Es impresionante Ok Ok Vamos a tratar De hacer una jugadita De esas De las que me gusta Esas de tocar mucho De tener mucho La posición del balón De Toco para acá Toco para acá Sigo Toco para acá Neymar se quita uno Retrocedemos No 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 Perfecto La recupera Calderón Calderón Que también O sea Es digamos Es que también Hacerse un equipo De México Es bastante Malo Saben Es que es decir Ya no es digamos La época Dorada De México Es decir Ahora ya hay jugadores Pues digamos De los que eran buenos Que son bastante malitos El caso de Hernández Si que me gusta Como delantero Pero Es que de tener a Hernández A tener al Chucky Lozano O sea Prefiero tener al Chucky Lozano Y Digamos Tengo pulido Básicamente Por el ritmo Saben Porque es un Delantero Bastante rápido Y también Tiene buena definición De eso Es cierto Aunque si que Para los tiros De esquina Y para Rematar Más Más preciso No No sirve tanto Ok Me va a meter gol Me va a meter gol No Perfecto O sea Es decir Odio 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 Los centros Porque es decir No Me cago en Esto me molesta O sea Me molesta mucho Pero me molesta Bastante Saben Porque es decir Como rollos Es que sacan Esos tiros Saben No sé Es decir Yo Bueno Ok Es que También No conozco Todos los controles O sea Es decir Me enteré Lo del doble tiro Que según eso Era impresionante Ya cuando lo habían quitado Saben No sé No sé Es decir No sé yo Hasta qué punto O sea Es decir O sea Es más Ni siquiera Sé El hecho De De ¿Cómo se llama? De hacer Como una Una finta de tiro O sea No sé Si sea En plan Como en el Del consola Que haces tiro Y tiro Y pase A la vez Y te hace la finta No sé Tampoco sé Como Si se pueden hacer Digamos Pases elevados Para tirar el hueco De manera elevada Porque si le doy Al Digamos Al pase al hueco Lo que me hace Es un pase raso Y solamente A no ser De que esté a mucha distancia O a no ser De que toque en la pantalla Directamente No me hace Lo que es El pase al hueco elevado Entonces También Si ustedes me puedan ayudar Con eso Sería fantástico Porque Les digo Yo desconozco mucho De lo que son Los controles De este FIFA O sea Es decir Lo que conozco Es Sé que hay cuatro botoncitos Uno para correr Uno para tirar Uno para pasar Y uno para Para tirar Bueno Para pasar al hueco O sea Y tocar la pantalla O sea Es decir Es todo lo que sé Y encima Pita el árbitro Pita el árbitro Impresionante Impresionante Pero bueno Simplemente Un pequeño gameplay Pues para anunciar Que he regresado al FIFA Voy a traer más videos También díganme En los comentarios Que les gustaría Que subiera Si les gustaría Que subiera más partidos De estos cara a cara Aunque de momento O sea Es decir Es que Desde que hicieron La actualización O sea Necesito subir más De media Si quiero jugar Más partidos ¿Saben? Así que bueno Espero sus comentarios Espero que me puedan ayudar Y nada Nos vemos hasta la próxima Adiós